¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Estamos aquí viendo a Alejandro de Galaxi! ¡Vamos, loco! ¡No puedo creer que estoy en uno de tus videos! ¡Somos ídolo! ¡Somos ídolo tuyo, loco! ¡No, no! ¡Bien real! ¡Wow! ¡No se ve ni madre! ¡No! ¡Somos fans! ¡Somos followers! ¡Somos followers! ¡Voy a confesar algo! ¡Somos fans tuyos! ¡Ah! ¡Que bueno! ¡Muchas gracias! Y no podemos creer, justo hoy hablábamos de tus videos y hoy estamos en videos tuyos, loco! ¡No se ve ni mierda, pero bueno! ¡No, no! ¡Nos mueve el corazón y estamos realmente contentos y felices de estar en tu video! ¡Que bueno y que gusto estar aquí con estos chicos que son de la banda Chip Tequila! ¡No! ¡Juancito es de... es un super guitarrista! ¡Y yo soy un super papá! ¡Que gusto platicar con ustedes y ahorita vamos a ver cómo tocan! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué onda, loco! ¡Várales! ¡Voy a tocar una de B8 para todos! ¡Nos vemos! ¡Miren cuánta gente bonita! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Aquí le pasó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo está por acá! ¡Estamos en mucha luz! ¡Para ver estas bellezas! ¡Mucha gente preciosa! ¡Miren! ¡Aquí sí! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Qué belleza! ¿Dónde eres? ¡Argentina! ¿De qué parte? ¡Oh! ¡Eres preciosa! ¡Por eso! ¡Mira qué bonitas cosas! ¿Cómo te llamas? ¡Mucha! ¡Ahorita nos vemos! ¡Qué padre wey! ¿Cómo estás? ¡Miren! ¡Vamos a ver a estos chicos! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Ya estamos trabajando otra vez aquí con la banda Lex y toda la gente! ¡La tequila! ¡La tequila! ¡La tequila! ¡No! ¡Vamos!